Aplausos Lo del tatuaje del día 13 que se casa, que se ha hecho la pierna No me merece ninguna credibilidad Porque es que de verdad ya no me creo nada Porque es que ha resultado que todo lo que has dicho Pues luego se ha caído por su propio peso Entonces esto va a ser igual Nada Lo que sí me da pena Lo que sí me da pena es tu exesposa No sé cómo se llamaba la chiquita que ha estado ahí Elodie La exmujer, sí Esa señora sí me da realmente pena Me da realmente pena Porque en realidad yo veo que No sé si dirá La verdad, la mentira, eso lo tendría que decir el juez Pero en realidad lo siento Lo que está diciendo porque lo creo como propio Sin embargo tú digas lo que digas No te creo Vale, pues estás en todo tu derecho No me mereces ninguna credibilidad Tengo una duda Yo tengo una duda Cuando conocimos a Diño en este país Nos pareció un personaje simpático, divertido Un cachondo, nos sigue haciendo reír No sé si os está cambiando la opinión de Diño ¿Seguís viendo a Diño como ese personaje divertido, simpático? No, simpático, cachondo, hace reír, eso sí, pero nada más Nada más No sé, a ver, tú qué decías ¿A quién hace reír? A mí ¿A ti no te hace reír? A mí me da A ti Para nada, para nada Se está riendo del público ¿Se está riendo del público? Sí, esperamos ¿Pero ahora o desde hace tiempo? Siempre, desde que estuvo con Marujeta Díaz Desde que... ¿Tú ves a Diño un hombre... No No, espérate que te lo... Es que no lo veo ni como hombre, ni como padre, ni como marido Ah, que no lo ves como hombre, ni... No, le veo como un personajillo Un personajillo Capaz de hacer cualquier cosa, incluso de llegar a la agresión Yo creo que sí ¿Tú crees que sí? Sí Bueno Eh... Diño ¿Por qué no le preguntas a la chica que... A la chica Claro A la chica Bueno, le voy a preguntar a la chica, a ver A la chica Que no es su culpa, que está confundido porque es de noche Hijo, qué número Hijo, qué número Enhorabuena porque es tu mejor película No es porno, pero es una película La que te has montado A ver, un momento, un momento, un momento ¿Puedes repetir eso? Lo último que has dicho ¿Qué es su mejor película? Que no es porno, pero que se ha montado una película con un guión Que les ha faltado traer al canario Yo no sé si tenéis canario en vuestra familia Pero traéroslo Bueno De todas maneras la culpa es nuestra que le damos cancha No teníamos que hacerle ni caso y arreglado Bueno